El militarismo se consolida y el sábado dio otro gran paso. Mediante trampas y vicios legislativos, Morena robusteció al poder de la milicia que ahora maneja aerolíneas, el fideicomiso turístico, el 80% de los permisos que pagan los turistas al visitar nuestro país, que asciende a más de 24 mil millones de pesos. Este impuesto era utilizado para la promoción internacional del turismo en México, pero ahora será usado para nutrir una mega paraestatal turística militar. Con esto, el ejército tendrá a su cargo más de 150 mil millones de pesos, más que hace cinco años. No les bastó con entregarle el AIFA, el Tren Maya, la Guardia Nacional, las aduanas, la promoción turística. También les cedieron el control del espacio aéreo y ahora vigilarán los permisos de las aerolíneas civiles y su normatividad. Ahora el ejército tendrá más de 200 tareas ante civiles, ahora a su cargo. Con esto, el gobierno que llegó criticando al ejército en las calles se convirtió en el más militarista de la historia.